¡Suscríbete al canal! ¡Tengo mucho daño que subir, tío! Probabilidad de crítico... Ah, no, esto es destreza, vale. Pero esto sí que es daño, esto sí que es daño, ¿eh? Esto es la vitalidad. Vida, perdón, daño. Ya está, me quedé sin pasta. Eh... Me habéis comentado en el episodio anterior... Lo que pasa es que ya no me acuerdo, macho. ¿Dónde estaba el insight? El insight para mejorar el daño contra el boss, el 15%, ¿sabes? Creo que hay una parte con puertas secretas. Bueno, ¿estoy grabando? ¿Tengo audio? Tenemos audio y estamos grabando. Estoy con un monitor, tío, entonces tengo que minimizar. Si veis bajo un FPS o que el juego se freesea o lo que sea, es porque minimizo, ¿vale? Para poder, yo que sé, ver cosas del OBS. Me falta un cable HDMI, DisplayPort para conectar el nuevo monitor. Me tenía que comprar un monitor nuevo. Porque solo pude traerme uno. En la mudanza solo pude traerme un monitor, tío. Me lo traje en la mochila. El otro no tenía más espacio para traérmelo. Vale, voy con el mago pocho este, asqueroso. No soy muy fan del mago. ¡Ey! ¿No habrá algo por ahí, tío? ¿No estará el insight por ahí? ¿No estará el insight por ahí? Vaya, vaya aguantada. Me voy a morir. Ya acabo de empezar la run. No soy muy fan del... Nada, tío. Es que a mí no me gusta el mago. Me parece un mojón de pato, tío. Se me da muy mal el mago. Se me da horriblemente mal. Y en este mapa, en el que te matan con dos golpes... ¡Eh! Antique. Eso es un resolve, ¿no? Eso es una reliquia. Este me encanta. A mí este tío me mola. ¿Para qué tengo? Aiming spell slow time. Tengo súper poca vida, ¿eh? Tengo súper, súper, súper poca vida. Bueno, por cierto, ya se escucha un poquito mejor el micro, ¿verdad? Era un problema de saturación del audio. Estaba el micrófono a tope porque se reinició de fábrica. Y tenía el volumen a tope, macho. Entonces lo he ido bajando, haciendo pruebas y tal. Y este... Lo que escucháis ahora es lo mejor que he conseguido. Hasta que ponga los paneles acústicos. Para mejorar el audio de... De la habitación. Este es el mejor resultado que he conseguido. Buenas, heridos. Para... A ver si me acuerdo de cómo iba este juego, ¿eh? Estas máscaras me recuerdan un montón al Curse of the Dead Gods. Pero... Vamos. Buenas, heridos. Vale. Hay que buscar el Insight. Pero claro, es que no sé por dónde exactamente es. Buenas. No, aquí no hay nada. Espérate. ¿Hay algo aquí? No, no, no hay nada. De hecho, me voy a morir, ¿no? Por lo que veo. Es que no sé dónde está el Insight, tío. Se lo leí... Lo leí hace una semana. Pero ya no me acuerdo. Don't get hit. Ah, hostias. Ah, facilito, ¿no? Uh, un Dash más en el aire. Opa. No. Tío, estoy muy desentrenado, chicos. Perdón, de verdad. Estoy jugando súper mal porque estoy horriblemente desentrenado. Que va, no me acuerdo, tío. Es que estoy absolutamente distraído con todo lo que ocurre en el escenario. Vamos a morir un par de veces. Eh, quiero este. Compulsive Holder. Es un trade. Mucha vida, buen mana. El mago no me gusta, tío. Es que no me gusta. Voy a jugar otra vez con el pícaro, ¿eh? Para desbloquear el trade, a ver qué es. Si es algo bueno, pues guay, tío. Objeto nuevo. Crescent Shest. Inteligencia. ¿Qué es el trade? Está como feliz mi personaje, ¿eh? Nunca sabes cuándo necesitas ayuda, ¿no? Algo así. What? You'll never know when you'll need a backup. Todas las reliquias son gemelas. Eh... Stopé, ¿no? Hostia, pues igual convendría a pasarme el primer nivel. ¿Cuánto llevamos de grabación? Seis minutos. Igual convendría a pasarnos el primer nivel y sacar un par de reliquias. Porque eso de que sean gemelas, ¿qué significa exactamente? Quiero averiguarlo, ¿eh? Es que... ¿Sabes qué me vendría genial? El anillo que te permite resucitar. Eso me vendría increíble, tío. El anillo de resucitar. Vale. Vale. Vale, ya de paso farmeé un poquito. Que tengo cero unidad de oro. ¿Cómo me rusheo esto, no? Con qué paz y con qué tranquilidad. Voy full sobra, eh, te loco. Voy a hacerme solo esta zona, ¿vale? La primera nada más. A ver si sacamos alguna reliquia. Solo por eso. Quiero ver si me saco alguna reliquia guay. Además, quiero ver qué es eso de que sean gemelas, tío. Buenas, jeres. ¿Qué hay ahí arriba, tío? Ah. Un campeón. Me curo muchísimo, tú. Vale, maravilloso. Reliquias. Pero me quita... ¿Cuánto me quita? 88 de resolve, tío. Me va a quitar como la mitad de la vida, ¿no? ¡Dios! Me quedo a dos hits. Es que, tío, lo del resolve, te lo juro... Que no lo comprendo del todo. ¿Para qué cojones pones las putas reliquias estas? Si llevártelas es más perjudicial que otra cosa, ¿sabes? Bueno, a ver si hago las cosas bien. ¿Si voy con calma? ¿Sabes? Despacito. Igual llegamos sin mucha complicación. Me arriesgo, ¿eh? Me estoy arriesgando. Jeje. Yeah. Parate mis habilidades, ¿eh? Testeando límites. ¿Cómo rompo esto? Ah, vale. Es que tiene armaduras, ¿verdad? Vale. Cuánta pasta se farmea aquí. Qué locura. Eh... Espérate. Voy a explorarlo todo. Uy, va. Me he equivocado el botón. Vale. Sí, ya estaría. Con este personaje lo que más te renta es el... El crítico, tío. Renta muchísimo. Muchísimo el crítico. Porque pega tantos... Tantos golpes. O sea, disparas tantos proyectiles... Perdón, proyectiles no. Das tantos golpes que si todos son críticos... Pues revienta, ¿eh? Don't get hit. Time limit. Yes. No tengo maná. Nada, paso. Hasta luego. Me puedo morir perfectamente ahí, ¿eh? No quiero. Vale, por Dios. Que tiene la armadura y no le hago knockback. Si me toca otra vez me mata, creo, ¿eh? Ah, que directamente tampoco le hago knockback. Commander Blocker. Vale, está muerto ya. Yo creo que con esta vida no voy a llegar muy lejos, ¿eh? Miércoles de ceniza. Vale. Ahí tiene que haber algo. Vale. Un pollito, por Dios. Puzzle challenge, no jumping. A ver, aquí tendría que hacer dash. No, no llego ya. Buah, no sé, ¿eh? Era más o menos así, seguro. Así era más o menos. 100%. Pero bien hecho, claro. No. Ay, no puedo hacer salto doble, ¿no? Casi. Hay un cofre azul abajo. ¿Cómo cojones se coge eso, tío? ¿Dónde estará ese cofre azul? Qué va, con la vida que tengo va a ser imposible, ¿eh? Aquí voy a tener que venir con el... Uf, qué rico. Con el que tiene un montón de vida. El personaje que tiene un montón de vida. Que creo que es el... El... El vikingo, ¿eh? Bastante un look y eso, ¿eh? Si me permitís quejarme. Qué rico, tropollito. Espérate. Venga, ya. Pues nada. Estaba absolutamente convencido de que no me daban. Os lo prometo. Pues no vale de mucho el... Las dobles reliquias si te van a quitar resolve, tío. ¿Sabes? Esto lo veo complicado, tío, ¿eh? Está perfecto. Bueno, en serio. ¿Y solo por dinero? Bueno. Sacamos algo de dinero y ya está. ¿Qué es lo único que puedo sacar? Porque al boss no voy a llegar ya. Joder. Joder. ¿Qué es lo único que puedo sacar? 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 Bien, al menos, miren, me he sacado algo Capa de amonite Me he sacado cositas, eh Me culo un poquito, aguanto, pim pam No estoy No he volado más por miedo, tío A darme arriba en el techo Una destreza Que va, aquí tengo que venir con el que tiene como 500 de vida Poca vida No Mucha vida es buen maná Low health, maná, WPN Damage Maná regené over time Time to bring out the mirror Everything is upside down No, puedo coger jugar eso Dice, poca vida Maná y WPN Damage No entiendo A ver Esto es crítico, crítico Ah, la probabilidad crítico está guay Pero y todo lo que me aumente el resolve, yo creo, eh Incrementa la capacidad Capacidad Esto Necesitamos esto, tío El resolve, loco 149 de vida 149 de vida Hasta luego Y un punto más de defensa Lo cual reduce el daño al enemigo En un punto más Eh, 149 de vida O sea, ¿qué hago yo con eso? Que trites de mierda, tío ¿Sabes lo que te digo? No retirar héroe No vamos a hacer nada con este tío Ya os lo digo O sea, es tontería Eh, podría haber intentado matar un par de bichos Para subir de nivel o algo Este es el que quiero yo Vale, con el bárbaro Este tiene como 500 de vida, creo Justo 499 Lo que hay que hacer es algo como el resolve Espérate Había una runa de resolve Ya la tengo equipada, ¿no? Sí Vale, tenemos la runa de resolve Pues que tengo muy poquito resolve, tío 137 Vale ¿Qué quieres tú? Mortal, no sé qué Cáete Aunque prefiero mil veces al pícaro, eh Por la forma de atacar La forma de atacar es mucho mejor La del pícaro Porque este tío en el aire Hace el torbellino Y el torbellino no me mola nada La verdad No me mola nada el torbellino Quita muy poco, ¿sabes? Hace esto En cambio el pícaro en el aire Sigue atacando Y mola un montón Porque mete más críticos, además Da igual Vamos a intentarlo con lo que tengamos Ok Esto es una especie de desafío Bueno, pega bastante bien, ¿eh? O sea, pegó muy bien Sanguine Cape 1 Opa A ver ¿Cómo cojones llevo arriba, tío? Vale, pongo otra puerta a puerta Ven por culo Vale Vale Esta puede ser la run buena, ¿eh? ¡Puf! Voy a one-shot Don't get hit Te juro que estos de Estos de don't get hit Los llevo fatal, ¿eh? Pero fatal, fatal, fatal Se me dan como el orto Opa Ok Ah, esto ya lo hice Pero este no es el insight Este no es el insight Lo puede parecer Pero no lo es Qué buena esta habitación, ¿no? Con tantos barriles Mira Sí, claro Por la forma de atacar del personaje Ya Bueno, me he curado más de lo que he perdido Creo Uy, esa magia es nueva, ¿no? Qué guapa Qué poco le quitó Ahora Le estaba quitando súper poco ¡Pollito! Chaval, casi caigo Nice Dinero no quiero O me interesa lo más mínimo Vale, mira, otro pollito Estoy a tope de vida Hay que mantenerse así, ¿eh? Vale ¿Hay algo por aquí? No, me da igual lo que haya por ahí Hay un cofre dorado abajo, ¿eh? Pero Realmente Paso olímpicamente Y ese megaspadón 10% de daño de arma Hostia Esta creo que es el arma del... Pues eso, del normal Del caballero, ¿no? Hostia, me tienta Porque es 10% más de daño, ¿eh? Pero claro No sé si me va a rentar, tío Gran espada Nada, vamos a hacer Hemos venido a jugar, ¿no? Es el arma del caballero Querido Ay, por favor No es tan difícil Lo que tanquea el bicho, ¿eh? Bueno, pero Pega muy bien Pega muy bien Y más rápido Me gusta Ha sido una buena decisión Scholar Help 2 Ha sido una muy buena decisión Yo creo, ¿eh? Cambiar el arma Pega más rápido Joder, cuántos cofres, ¿no? ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios! Vale Necesito regenerarme la vida un poquito No sé qué hay allí No puedo verlo, ¿eh? Nice Magma Estaría bien que los comandantes Te diesen Pollitos Para curarte ¿Sabes? Un pollito garantizado Al ser una unidad Tan fuerte Pues son comandantes Y están tochos Estaría genial, ¿no? Que te den un pollito así de Garantizado Vamos Vale, aquí simplemente hay que subir A ver, tío Vale Hay un cofre de arriba Pero paso de él Estoy a mitad de vida, ¿eh? Bueno, cuando entras al boss Te recuperan un poquito Me aferro a eso, ¿eh? Vale También mejoraría mucho Subirme los 30 puntos de crítico Porque son como 30, ¿eh? ¿Cómo te haces eso sin sufrir daño? Es que ¿cómo te lo haces, tío? ¡Qué rico! Muchas gracias Igual para allá Hay un inside, ¿eh? O para allá No lo sé, tío Es que no tengo ni idea Pero hay que intentarlo, chicos Segundo intento, ¿eh? El boss no era complicado El boss no era complicado Lo único que la magia que tengo No me gusta mucho Ahí va Ahí va Que tiran dos Joder Pero sí Ay, Dios Qué malo estoy haciendo, tío Por cierto, ¿qué es la reliquia que tengo? Ah, sí, 10% Ah, vale Ah, joder Lo he hecho muy mal Lo he hecho fatal, tío Lo he jugado muy mal No es fácil el boss, ¿eh? O sea, el boss no es nada sencillo Pero lo he jugado mal Lo he jugado mal de narices Mira, me toca subir mucho la vida ¿Vale? O sea, subirme la vida es esencial Terminar de darme toda esta armadura Hostia, mira, vida y vida Uf Es que me tengo que subir todo esto Todo esto, todo esto Y el crítico O sea, daño y crítico O sea, si me subo todo esto a tope Al boss me lo hemorfeo seguro 100% Me termino de subir, ¿qué? La vida Sí Pero creo que voy a hacer run Fuera de cámara, ¿vale? Voy a farmear, chicos Fuera de cámara Porque si no Aquí nos vamos a quedar 20 años Nada, en fin Espero que os haya gustado el episodio Siento mucho que haya sido Un fracaso absoluto No me acordaba casi de los patrones La primera vez salió mejor que esta Y nos vemos en el siguiente vídeo Chaito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!